Buenas tardes Bueno, como modelo de general, mi nombre es Albert Sánchez Trabajo con una compañía propia en temas de seguridad, que también tenía, y demás Trabajo de certificaciones Y llevo más de 18 años en estos temas Pero de seguridad, pues nuevamente, en los últimos 8 años ¿Por qué? Quise presentar de pronto un paper al Drabajo con Y específicamente hablar de seguridad exámenes Tal vez algunos, ojalá algunos que todos hayan escuchado, ¿qué es Sánchez? Pero si no, podemos satisfacer en una manera de qué es Sánchez Esa es como la intención La felicidad de lo que es Y peor o no, lo expuesto es Sánchez Dentro de lo que vamos a recorrer, o a recorrer en la charla Tengo preparado un pequeño debo Una máquina de virtuales para que se me aborte lo que estaba manteniendo preparado Y si no, pues se está dando la depositivización ¿Alguien es mucho la fuerza? ¿Qué es? Ah Ah, bueno, gracias Sabemos No, pues ya, es de los denominados EFs, de los más conocidos, tal vez Igual existe, pues La marca como tal, que sale mal, o en la casa de saludadores Pero existen otros que me veis similares Que están en el mismo nivel de alerta que está Sánchez Pero ¿por qué escogí Sánchez? O ¿por qué quisieron empezar? Que hace poco tuve una experiencia en ti Entonces tú vas a ser un cliente muy grande en Colombia Y yo sorpresa, pues Al sol de la marca Pues uno asume que trabaja en mi equipo Interdisciplinario, debido a diferentes áreas Aproximamente 300 mechudos Que hoy son de infraestructura Entonces son de seguridad corporativa Seguridad física Seguridad X, G, Z Fuera de los funcionales A Del equipo funcionales A Los BASIC, etc. etc. Y no sorpresa que Como decimos de manera coloquial en las pruebas Los cobrinos con los tensiones abajo Básicamente dentro de Pues es formacional Hay un ancho que es uno de los De las empresas Abanderadas De temas de framework De seguridad y ZAPA Y nos dicen que Más de un 5% de las pruebas Que han hecho a la empresa Pues están expuestos a un ciento Sobre la habilidad de la política De poco para los ciudadanos De las cámaras Los clientes acá Respecto a un control de ellos A eso no han hecho 100% de los casos Tenían vulnerabilidades Que hace más de 5 años Oigan, lo que hace más de 5 años Estaban las vulnerabilidades Aunque no es Nada más para ustedes Como les gusta Pueden la subida Mantienen leyendo O estaban en fobos, etc. Diciendo que están haciendo Conocimiento de baba Y han escuchado Una vulnerabilidad SQL, Injection Consumers, Spirit Etcétera No, Top 10 No, más Top 10 SQL es un cuadro que tiene De conocimiento Más de 10 años Y en la actualidad Sigue encontrar los signos Para ese cuadro Lo mismo con SAPA Lo que pasa es que Una página web con un 5 años Y en ese caso Se presenta el Google Versace Y en ese caso Pero el producto Es una página Informativa Una revista Pero está en rara Pero que Que es algo Que nos dice un Wikipedia El Wikipedia dice que Es un común Te programas A través de un compañero Que nos permite Llevar todo un flujo De información De personal El tema financiero El tema logístico El tema de producción Etcétera, etc. Todo es el mismo Frecuente de trabajo Hay algunos Obos que me pasaban El CDM Para los recursos Desarrollados Humanos El FP Para los recursos De los recursos Algo El BN El CDM Etcétera Y aquí ¿A qué le proporcionan Servicios Estos módulos de SAPA? A TNNAS De fabricación Etcétera, etc. Esos son los que son Wikipedia y el compañero Que hay algo Que también De hecho Y media Antigua Pero en realidad Que esa Pues esa Es todo Lo que pasa En compañías No solo grandes Que la mayoría A una implementación De esa empresa Puede ser costosa O es costosa Ya ellos Han venido En el mercado De las medianas Y que las empresas No viven Entonces Ahí está En la forma De ventas O sea Si una empresa Tiene sal Tiene facturación Contabilidad Etcétera, etc. Y eso ¿Qué debe ser? Casi que El poder del negocio La regla del negocio Está en el sal Y todo lo que Ustedes Más bien pensaban Tiene que ser Crítico Y yo soy Fuerza Que muchas Compañías En Colombia Tiene que ser Como el El core Del negocio Incluido Empresas de gobierno Algunas Lo que mencionabas Otros medios ¿Y qué es lo que Tiene SAAR? O ¿Cuál es el Fuerza? Quise ilustrarles Un poco El tema de SAAR Para que Se lleven Un brochazo De que Tiene Lo que tiene Tiene La empresa Seleccionó Los servidores Maneja instancias Y que Tiene los sistemas Regularmente Todas las implementaciones De SAAR Vienen con Su tema De SAAR O Tema de Racing El tema de Pre-Ace Y el tema Ya de la negociación Nadie me pregunta Lo que Puedan conocer O lo que Les comenten Los medios De la universidad Y un sistema SAAR ¿De qué Se ha compuesto? Un sistema Verde Un motor De base De datos Que ustedes Quieren De la compañía Que ve Omos Un SQM Un órgano Las reglas De negocio Y la lógica De negocio Y en esas capas Que regularmente Las personas Que pronto son Trabajen Con compañías En áreas De infraestructura Porque en la seguridad O en auditoría Y los que no Pues para que se los Regularmente Cuando tiene una compañía De la financiación De la seguridad La aflojan A las dos primeras capas Y va a ver Que los temas De la mente Y demás Entonces Protener sistemas Supertivos Vasos de datos Firewall Fitch Software Y de vez en cuando Las personas Las otras dos capas Que están Dentro De la gente De el SAAR Poco le prestan Atención En el tema De seguridad Que le he hecho Se ha dado cuenta Es una pequeña comparación Entre SAAR Y PeopleSoft Que PeopleSoft Depende ahora Y SAAR Pues entre SAAR Todos son similares Cambian eso En la capa De Perdón La capa Como tal De la aplicación Y los Módulos son similares A cada uno de sus De ojos En las veces Propios de cada Fábricante ¿Qué es SAAR? Manía Vienes Tema Organizacional Unidades independientes Regularmente Los clientes de SAAR Siempre los Dividen por Tres dígitos ¿Y cuáles son los clientes Por defecto? De 0, De 01 De 0, De 0, De 0, De 0, De 0, ¿Qué transacciones Maneja SAAR? Maneja un único De transacciones SAAR Es todo un único El tema transaccional Y adicionar Las transacciones A un concepto De objetos Que a una transacciones Le van a centrar Los objetos Le van a centrar Los usuarios Unos perfiles Y eso hace un mix Exponencial Eso nos va a hacer Muy grande Eso duro Ahí es la estafa Prácticamente Tienen especializadas Solo el tema De transacciones Para hacer Un análisis De la misma Algo más importante Es el SWIFT Hay que llamar SWIFT RECOVER ERP 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 Juntos donde Transacciones Que te permiten Cuando interrumpas Simplemente Le dices Un polio de transacciones Y automáticamente Te ejecutan Dos y no vas Una voz A su menú Está bien Cuentos Y la ejecuta Que más Tienes el SWIFT El SWIFT El SWIFT El SWIFT El SWIFT El SWIFT Es un tipo De usuario El SWIFT O un tipo De perfil Un usuario De perfil Lo que vivimos Delante del SWIFT Que es el SWIFT Si en una prueba Tu usuario O un usuario Identificas el SWIFT O SWIFT Tienes privilegio Para SWIFT Para SWIFT Para todas esas cosas Incluyendo Veamos Las capas de SAP De abajo para arriba Si hacemos operativo Hacete datos En práctica Reglas de negocio Y reglas de negocio Y puedo Tener los SWIFT Y se alinear Los reglas de negocio Prácticamente Podemos irme para abajo Tener control En las reglas de negocio Tener control De la base de datos Y tener control En el sistema operativo Y por qué Porque aquí Por lo general Permite conexiones Directamente A la base de datos Con el IP Que tiene SAP El IP También La cliente De la base de datos Es el IP Que es el SAP Que me vas a encontrar En el SAP Muchas interfaces Que a veces Se implementan En el FTP Entre su clave Y usando Paso Por defecto Ahora bien ¿Qué se genera aquí el software? ¿Se genera esto lo útil? ¿O se genera ciertas opciones? En SAP Básicamente Lo que se quiere Es que si una persona Se la sirve un perfil O un usuario Para que sea el que O el que genere los patos Esa misma persona No tenga la potestad De recibir las facturas Por ejemplo O de generar facturas O de generar proveedores O de generar clientes Por el tema de De que si él tiene Todas las opciones Encima Pues para él Es muy fácil Es hacer el fraude O suplantar un proveedor O suplantar una factura Y a propagarse La factura Y a otro punto Ya está Un test de fraude De que se concreta Hay cuatro categorías Que tales De las opciones A las que le aportan El tema De generar sus opciones El tema Autorización O sea Si usted está Autorizado Si usted es el custodio De lo que le asignan a hacerlo Si usted es el que le hace Mantenimiento A esos registros También O no Y una reconciliación Que es como Verificación De lo que le vas Una auditoría De comillas Entonces A SAP Las grandes compañías En el mundo Incluyendo las colombiales Cuando les hablan De seguridad SAP Piensan Hacer eso Dice Si yo le trabajo Le meto la consultoría Con la empresa X Y Al tema De segregación De posiciones Y se gasta Un pulpo De plazo Si usted no se imagina De la cifra De la consultoría Cuando van a hacer Una análisis De segregación De funciones Se gasta Un poco Pero bueno Y Estudiar la seguridad De la empresa Como tal Ustedes Simplemente Le pagan A la consultora Que pone a 3 o 4 Muchos Con el cliente A correr Unos scripts A sacar Un montón De perfiles Transacciones A hacer Cruz de información En algunos casos Cruz de software Especializado Para el tema De segregación De funciones Tenerán un informe Y su señor Empresa Usted tiene Todos estos Líderes Con todas Estas funciones Y con todos Estos Buscaros Mira a ver Que va a hacer Si las quita Si las elimina Si las reacigna Si genera Nuevos cargos Etcé ¿Y qué es lo que Pese el CFO A eso Ser financiero Que la configuración De seguridad De SAP Definitivamente Puede Debergar A fases empresariales Si Como uno Eso es lo que Pese el CFO Si ustedes Antengan Se requiere De su trabajo Digamos Que no El sistema O la aplicación Por ese negocio Hacen la implementación O hacen la implementación De un sistema O otro Que lo primero Que es el financiero Saben Lo que tiene que funcionar ¿Y cómo debe funcionar? Como sea Lo que tiene que funcionar ¿Qué les toca hacer A los empleados? ¿Durre de más? Debole Preflex Administración Subamos Permisos No, hasta Debole 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 Y el negocio Parado Pero para que no se pare El negocio Y hacen las Reunciones Roles Permisos Etcétera Y La persona Queda como demasiado Potezada Queda todo poderoso Y después Viene el problema Ahora Empecemos a quitarlas Ya cuando llevaron Un año Los que hacen La auditoría De explicación De funciones Después de las Implementaciones Y el mencionar Se cuenta Que el señor De cuentas Propagadas Le hace falta Plata Que el señor Tesorero De un momento A otro Ya Cabe su Su Sismo Por un Audi El señor Contador Ya tiene Un apartamento Botecado Tres Dos Al día ¿Por qué? Porque a ellos les importa Que este negocio Funciona Si la De la plata Si el negocio Para Por una aplicación Como esta Pues se frega Y a ellos Importa eso El bolsillo ¿Y qué piensa De seguridad? Que la seguridad Les hace mucho Más De segregación De funciones Roles Perfiles De transacciones Si ¿Cómo no? ¿Y por qué? Porque para Para las áreas De seguridad De las organizaciones ZAPA Es otro mundo Es otro juego Está Tan Tan Crecido El tema De ZAPA Como una organización Que le hacen A unas personas Especialidades A certificar Estas En diferentes módulos O sea Si usted Se hace una Oferta De dinero ZAPA ¿Qué es lo que Le piden Primero? Es el cliente Que se debe Profesional ¿Y o sea? Ah Si es para Todo un perfil Hay que ser certificado En fin O en el NDP Ciencias Y adicionales Es certificado O también Tengo voluntad Contra valencia Una persona Certificada Usada De los monstruos De los donales Suajas Solamente Para que esté pendiente Que con su instrucción Y con las nuevas peticiones Se identifica Mucho Punto Eso es lo que Hace En las instituciones Ciencias Ahora bien ZAPA Es tan crítico Pero a la vez Es tan Tan fácil De cometer errores En las implementaciones A veces por despierto Aquí yo Con el universo Pequeño Un Google Con la simple Busca De una Carpeta De ZAPA Que a la Primera De las De las 15.200 Resultados Lo primero Que nos hace Es una petición De cambio De paso Ahora bien ¿Esa compañía Saben que eso existe? ¿Ustedes lo piden? ¿Seguros? ¿Ah? ¿Será que sí Saben que eso existe? ¿Sí? De esos 125.000 Esos 125.000 resultados No tienen ni idea Que tienen Que están aquí De espaldas Y Y como Y como Y como Y como Hay algo Y como eso Tienen La petición Que tienen Estaba De horas No solo Para 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 SAC Y también Para SAC Y por SAC Si Verde Que son Otros Necesitos Que también Existen En el mercado O sea SAC No es El único Pero es El más grande ¿Y por qué Hay importancia Decirles que SAC No es SAC Por Esas No 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 Pero entonces Lo que tenemos Que es En En Y Nos da Un montón De resultados Un montón De países Etc ¿Cierto? Solamente Cuando tenemos Que Hace Muchas De las compañías Que tienen Que en Colombia Y en todo Sector Público Que Es Que Tiene Pues Que Han Mejorando La Seguridad Y Eso Y eso Fue Pero Entonces Es Tan Tan Después De un tema Que Hasta Existe Esto Que No Lo Hace A Un Que No Como Hace Si Si Simplemente Les Dicimos Pregamos Mucho Baja Mucho Baja Y Y Veamos Cómo Está Todo Que Acá O Bajándonos Para Chilio Para Argentina Para Tiene Tiene Dice Hay Después Los Que Busquen Un Salto De El Trabajo Un Salto De El Llama Y Los Que Tienen Tiene Tiene Las Cosas Más Gradas Más Expuestas La Cámara Caliente Que Nos Muestra Sobre De Tiene Un Dispatcher Que Una Interfaz WIC Es Una Interfaz Grafica Y ¿Es Un Tecno Despachado? ¿Es Otra Que Son Interfaces Cuando Por I En El no ha pasado, como vean que muchas veces los clientes vivían en su habitable pero ahorita se van a sorprender porque los señores de implementación de la sala regularmente no cambian las clases por defecto pero eso no ocurre en la vía real ustedes que no han desarrollado las clases sistemas siempre cambian las clases por defecto, ¿cierto? sobre todo en los hoteles de las casas lo mismo con 18 horas tenía que facilitar la labor de herramientas de procesión de internet básicamente este es un pequeño diagrama que no me entiendes a un tema de metrano los servidores de propósito general que pueden ser todos los que no están en el mundo de la sesión un salprote esto nos figura nosotros utilizamos el tema transaccional los servidores de SAP con el ambiente de SAP con los empleos etcétera y las estaciones de trabajo que pueden conectar con un navegador a la UNL de la sesión de la organización o con un instalador de nosotros en la máquina que se llama para hacerla entre los clientes y su alimentación antes de continuar entonces ya se entiende la cantidad de lo que es SAP ahora en Colombia la gran parte de las compañías que hacen consultoría en SAP y hablen consultoría en el tema de implementación de comunicaciones puedo atreverme a decirte el 98% la máxima seguridad que le ofrece nuestro cliente es cambiar un tema de movimientos de password complejidad de password vigentes de sus contraseñas y por qué no el tema de integración de evolución entonces que es eso es comer una aplicación y entregar el informe a quien y comer un poco de plazo vamos a ver vamos a ver si si me funciona entonces para hacer el tema de SAP para yo no acudirme a probar que SAP tiene realizos transacciones perfiles de 1.70 sino para ver técnicamente en la SAP que me da problema cuando yo hacen las pruebas de seguridad existen un freno de pago que trae todo lo que mismo estilo Metasilo Colimpact etc pero es solo para para SAP aquí está esta versión de OPEX-11 que se llama BISFLOID y BISFLOID nos permite hacer pruebas de seguridad SAP obviamente pues como es OPEX-11 tiene alguna limitación es un proyecto abierto que suposamente está como destacado en temas de desarrollo de de nuevos plugins y funcionalidades pero es tan fácil de matemar es tan intuitivo que se equivoca simplemente digitalmente con eso con eso y vamos a estar dentro usted va a ser las pruebas de su empresa por si era bonito entonces la primera que comence ya significa ¿qué? lo estábio y ¿qué hago con un octavo? pues simplemente tenemos una vez ah adicional octavo y además ¿qué hago con un octavo? ah ¿quiere ver un octavo? ¿quiere sentiar un paladero? ¿devolverse? ¿que es lo que tiene? ¿o salir? bueno veamos ¿qué es lo que tiene? ah el host y una descripción en este caso ese es el todo que al mí o sea mi propia máquina entonces yo voy a sentiar el host por la máquina que tengo porque iba a hacer una prueba en vivo pero me da miedo porque como eso no estaba grabando eso entonces vean qué me da cómo se vean y ¿cuánto me tendría que mandar por ahí? ya hay que hacer ya un post hay que una roba y ahora como está complicado eso a veces me vuelvo entonces me dice ¿sabes? vean ya ya si no estaba lleno 7 ya es el primer talla que que más puedo hacer con ese talla pero veanlo puedo borrarlo puedo mostrar los conectores que se han habilitados puedo adicionar el vector puedo desinfundir los conectores aquí lo voy a dar y lo voy a dejar descubriendo el libro cuál es la idea que quiero descubrir el tema es que en la última cura de los se quedó pegado en la roja de los 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 entonces entonces lógicamente vienes en el escaseo y me se dejó y encontré que para armar el extranjero se lo seguí porque pues para que vean que será verdad que lo había hecho que lo había preparado simplemente me voy a usar los cuerpos que tienen ese es el servidor es el imperio es el claro la prueba es un servidor donde me diga qué servicios tiene o está correndo y en qué puertos son los puertos que están como no les ven en el sal ya usted simplemente puede investigar esos puertos específicos del 230 32 los 55 los 36 los 80 los 8000 perdón y entonces qué van a hacer con ellos simplemente voy a ir uno de los dos miedos y para encargarme la pereza tener toda la ropa de los que se tiene porque se tiene que ser el peligro y voy a ver todas las condenabilidades pune ese corto pune un polvo y disculpe el polvo y baja y debe y es alto si es exacto está bien hacer nada pues se debe tener pre-tre-nada si está bien o si no está tan bien ese jugador o si yo me encuentro en este si qué pena se se quedó pegando tanto tanto adri van a encontrar todo lo que descubrió entonces por ejemplo aquí lo que nos ha usado es que el control de la habilidad se la identificó pero pero no la tiene activa no la permite explotar básicamente como es lógico si ya puede hacer lo que le pertenece pero adicional a eso qué más herramientas existe nuestro amigo que tiene todos esos escándalos auxiliarios a los diferentes servicios que van a ser explotados que van a ser hay otro laboratorio que no recuerdo de ese momento no recuerdo de qué país de lo que pasó también sacaron otros otros auxiliares de de metaspload de otras librerías que funciona sobre el protocolo que funciona que es el RFC RFC Redmond Function Bucate que es decir la traducción el RFC es el protocolo por donde funcionan todas las asociaciones esas todos el XAFO Open y en los diferentes ambientes la gran mayoría de la RFC vienen los los asociaciones específicos para el RFC que son los que ya están conocidos y hay un bonto para que el XAFO para los diferentes servicios obviamente escoge el que el descubrimiento y el XAFO DISPLOY pues al pueblo explotante este es otro gran concepto aparte de hacer la clave con una herramienta ¿a qué se llama? está también la exploración o reproducción que es de los que nos ha dado el que es y es simplemente empezar a listar directorios que la duelen en el que cuenta o el servidor dependiendo del encuentro que tenga lo que pasa es que lo que está haciendo es una ex esa información ¿entiendes? pero básicamente como un solo el nombre no permite un nombre en el poder lo saca el nombre del servidor lo saca un autor de la fundación que sirve mucho para la presidencial entonces este es el diagnóstico que está bien implementado y no funcionando pues porque funciona y la gente trabaja pero mal asegurada dejarlo donde tiene un carajo él no debería aplicar entonces no tiene viaje de la luna ¿con qué? ¿qué tipo de la luna le va a dejar sacarlo? ¿o de qué manera? ¿para que despierta que no se se ve? al final va a ser una pregunta que va a decir para eso que tengo atrás un poco no se ve eso pasa por lo grande que es el que yo nunca sabe es para que me esté muy bien lo que es eso ¿qué? ¿cómo cómo se le veía a su satanés con un error ¿qué? personalizado no se lo ganaron o sea que ven por acá un error personalizado y listo solucionó eso no le debe tener información nada a una persona usuaria normal posible atacarse este chistecito créanme aún existe en SAP los usuarios por defecto que tienen clientes por defecto tienen esos pasos por defecto que pena que creo que no puede despegar el el despegar es que está pegando pero se dan los dedos ya se dan la risa ver que hay una implementación de una entidad súper grande con un logo más de bonito y súper grande con 300 nichos hacia atrás encargados de todo que está haciendo la prima y la prima que puede ser usados de esto con la clave 0607 19 20 es como cuando se despegó el panel bueno lo primero que hacen es que admiran 1000 o al 1000 12 13 14 16 de las 500 no es un SAP un SAP PC obviamente tiene que haber la complicación del NITI el PIENG y el PASO pues la descripción es esa descripción ¿quién es la cara trabajando con SAP? ah pues como se lo sabe que la SAP es el NOA ya he ido a la primera la ley del NOA y ahí sus organizaciones sin empresas de protección a la seguridad ¿sabes? no 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 nada no no lo no con en la parte 18 y en la parte del processo simple se pueden entrar para Emily y por supuesto Con la próxima prueba que se pasara mí me deja que el tema más que de la... no sé si personaje de ups -"Sal swore menggeralas", es más, ni siquiera lo es implementado sólo es necesario, o sea los que echa la batería aquí de Lichete No, no, lo que pienso es que es un paquete, es un software estandarizado y es difícil que cubra todas las respuestas de cada empresa El tema es que cuando los implementadores están y adaptan este sistema a las necesidades de negocio de cada empresa Siempre se consultan en los temas funcionales Nunca prueban temas funcionales, informas y la seguridad Siempre piensan que no es un tema paquete, es como instalar un software y una solución No, pero subiéndolo un poquito, el tema va por encima, ese es el negocio Y lo digo por experiencia de Marques Pao Costa Grande, eso lo les comento Y es que el vicepresidente financiero dice la migración es el primero de enero de X año Y faltaban dos o tres meses, entonces faltaban, que saben que funcione, que ya va a ir Claro, vamos a colocarla aquí con esta otra No me importa, primero debe de un funcionando Que haya un implementador de hecho mucho, que eso funcione Esa fue para todos ¿Pero no te vale entonces el futuro organizacional en cuanto a la calidad de eso? No, y sobre todo puede vender desde las áreas de implementación de temas O sea, a las personas de arriba, que eso no es, o sea, que eso no debe ser así Obviamente, para una implementación de salud Se entregan a nuestro programa Pero eso tiene un asesoramiento muy apropiado para proteger el Estado En temas de implementaciones, entonces se procede a otras empresas O sea, el Estado de inteligencia, la revisión fiscal Si son de empresas, que regulamientos de empresas grandes Y el tipo de regulaciones exteriores Están ante los temas de SOX O sea, Banco de orden Etcétera, etcétera, etcétera Pero al final, lo que cheques exteriores dos años ya Porque es que mi cuenta directiva me está jodiendo El paso que le pedimos X calidad de millones de millones A un SOX para implementaciones Y que no va a ganar un daño más o seis meses A un señor En tres veces el punto Y vuelvo y yo Y tengo testimonio propio De empresa de implementaciones Que dice que nos ha tocado O que empezaron A unos sin la importancia Y le dicen No, 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 no Vean lo que pasa No, 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 no Cada vez por detrás Tomándose que la cambien Las gracias por detrás Le tocó dejar el estafón Le tocó dejar el El de DIN Y el que sea Y aunque alguno de estos Usuarios Son usuarios de De procesos propietizados Le dirán Si el cambio y el cambio El que pasa no funciona Pero el tema es ese En cuántas organizaciones pasa eso Me imagino que lo que ustedes co O en las de sus papá O si son niños de empresa Pues se está haciendo Sus empresas No pasa eso Yo lo paso que se administra o tengo la agente de medicina de desarrollo o tengo los funcionarios a los que están pendientes de que la ejecutiva financiera que maneja la parte financiera pida alguna solicitud de usar el maquete o eso sale con medicina de desarrollo y ya pero ahí hay una brecha de cambios y efectivamente esas áreas de seguridad esencializar lo que bueno, la mayoría de lo que esencializar con las agregaciones de funciones a nada más la brecha computada esta es ahí si yo como atacante del delincuente tengo acceso a explotar esa sensibilidad me volvó a libre y me vuelvo a abajo o sea que no se sucede antes a las agregaciones de cooperativa y por eso tengo acceso a la lógica de negocio a la lógica de negocio como conclusión se me fue una P una L esas son las plataformas como cambios el recurso significativo es que no existe el componente de impacto es demasiado alto y muchos sistemas siguen siendo vulnerables y como les digo cojan los computadores pues si en algún momento les ceden las memorias google hacking bin hacking show hacking y se hacen sobre la cantidad de resultados para que se entretenen y ya empezó lo mismo y comprobado que eso va a ser cierto y si no usamos una VPN pues les va a pasar lo de un amigo que por ahí están las noticias de estos días ojalá no sea el caso de ustedes pero nada esto que falla que no fue la cámara de luces pero bueno será esto cierto me tocó ponerle a sus vidas porque no no tenía nada muchas gracias muchas gracias espero si tienen preguntas ojalá no Children aplausos 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 ¿Tienes preguntas? ¿No sufrí lo que es algo? ¿No? ¿Qué es un LPD? No, pero venga, venga, venga a recalar eso Pues no es nada bonito Simplemente Estaba en la ciudad de Colombia Hace un punto de vista, cuando una persona Vemos que pintarle la cara Le pasé una pequeña foto Y la persona Pues Me cobró un poco también con un nuevo plato Y me hizo esto Yo quisiera que alguien se lo llevara Va a ser una misma Cada uno va a desprezar el precio del público Para recuperar nueve plato Pues sí quisiera que alguien se lo llevara Pero Al final de la tarde les vamos O sea, estaba en cartón Puede ser que Aprovechen y hagan las Con todo todo el mundo de los componentes Sobre todo los internacionales Es decir, ¿no es importante? Sabráis ¿No? Es que sea un grato No, 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 no Todavía no es Eso es, pero para mi gente De verdad Habrá cae un poco ¿De recuperar? De recuperar De recuperar Oye, se verá Habrá una pregunta De frente A este bruchazo ¿А este que me presta? ¿Usted te da la pregunta? La pregunta es, ¿no es...? ¿Cómo está? ¿Quién es el tema? Pues viendo como respuesta, yo he hecho una distancia virtual, eso es un tema cerrado, aunque es un poco, que es un poco, ¿cómo haya un estudiante, una persona que se tiene investigado sobre la seguridad de salud, y en su tipo de empresas? ¿Hay algún tipo de teño o algo, o algo que haces? O sea, si existe, pues, yo creo que me puedo atrever a ver, pero en varias partes, se puede llamar un dosato, eh, disfacer, disfacer, porque hay que decirlo, disfacer, es algo así que no se llama. El paso que antes de que yo encuentro información de cómo asegurar un servidor que llega a transaccionar, que la transacción swing, que hace, que la transacción se unia existencia, 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 de la edad, etc. Pero en secundidad así, técnica, como unidad de trabajo, para que de pronto alguien con quien no quiera, coger un SAP, o un SAP o un SAP o algo anterior, que es como la persona de salud, y que me senten entendidas como un SAP, mediante seguridad de esa empresa. Hay una persona en el 3010. lo que pasa es que, si el CIFI está funcionando en ese momento para el tema de integración de llegar a un BNM, para hacer el demo, 30 días, otra es la de una máquina otra es una máquina virtual para hacer validez de un sistema, en verdad son así por defecto, con implementación por defecto se hacen las diferentes ideas es vulnerable, pero no es porque, porque el SATA piensa que sea vulnerable sino porque la empresa es un démole y ya todo eso lo personaliza, entonces no cambia de su contracentro si no lo haces, con defecto venía con los errores de Samuel, etc. con el Exploio, con el Exploio, etc. pero o sea, hace una contracentro de demo para ver River, para ver, para hacer portal para pagar casi todos los gobiernos, pero antes que lucía, esta decadencia pero si eso lo trae que tú no bajes con los estudiantes del investigador y hagas sus pruebas pero en algún momento, como he visto, usted dijo la gente de Onápsis, hizo esta fuerza si en punto usted tiene una historia de una maravilla de la tuya, que no vino, que no vino claro que esas son, no se sabe a ver si creo que había sufrido también existía Zapito Zapito, él es la filosofía en la historia, después de ella en mi relación de Zapito a no se sabe, pues a este otro ambiente pero el Exploio quedó ahí, está estancada si les interesa, siempre contactar con ellos si les interesa, para tener parte de los que no hay que desarrollar eh, después para ellos, etc. lo que se les ocupa, se hace parte de ellos que tienen un punto de investigación y ya es que ellos han entendido que tantas mujeres que tienen interesado, pero que son los que necesitan pero es lo único que conozco y si existe otro día, hay otro cosa que venden los de Zapito, eso lo conozco visto en que hay una compañía de Zapito, lo patrocinan lapses que es una, lo que se veía grande, que es un libro iniciar el tema de Argentina, se llamaba Sipset y va a seguir en el último año, Samaria, porque se llamaba es muy reconocido en estos temas, ya es un mundo de esta noche ¿Alguna otra pregunta? si es un museo de seguridad es una necesidad para muchas personas que han hecho los videos de la seguridad ¿dónde tenéis? un micrófono de paz es decir, me han pedido una empresa que ha pedido la autoridad de seguridad para saber pero, ¿qué es? ¿para qué estás en diapositivas? ¿qué es eso? y el tipo de paz es hermoso y el pez entra en las personas si, el pez entra en las personas o un lobo pero sí, sí, sí y vuelvo a decir, la sorpresa es que tú eres un traje un lobo por ejemplo, digamos que la gente se llama Dragonyala, ¿cierto? casualmente y tú dices, ¡Dragonyala! y Dragonyala es un banco o Dragonyala es una empresa financiera o Dragonyala es una empresa metrónica y te dicen requerimos un proyecto que crea una seguridad pero a SAP ¿y por qué a SAP? no, porque es que aquí han venido aquí han venido todos a través de las consultoras de latinoamericanas que nos han dicho regalas estamos en el centro y son regalas son regalas son regalas son regalas son regalas y SAP es lo que podemos hacer abajo y SAP les vuelve ese 0 un 95% porque como lo ven tienen los portales web que regularmente las compañías les ponen por ejemplo algunas compañías de la ciudad donde yo vengo no les digo de dónde porque yo vengo que debería de saber de dónde tienen sus portales SAP ante los problemas que tienen seguridad y que se han tenido que meter plata a aseguramiento ¿si? en otras ciudades que hacen mucho tiempo también como van a decir con otra base más para arriba de dónde están las noticias con el escándalo del superhacker también son compañías que tienen muchas pero entonces van bien cuidadosos de la empresa ahora que se puede hacer después de 12 años claro es que estás dando un billete y a su pedazo te tocó un billete pues ¿cuál se va a hacer nuestro asesado? a 800 kilómetros por un millón de pesos el primo el tío del universo sí acá entonces una pregunta hay que finalizarlo a ver que se gana eso si les interesa la pregunta el tío no ¿qué es? la idea o de fechadura esa mano Ah ¿qué? ¿me cambiaron la idea se estábamos ¿me cambiaron ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿No? ¿Qué es? ¿Cero seis? ¿No veinte? ¿Qué hay? ¿Dos? ¿Este cuida? ¿Cero sesenta setenta y uno? ¿Cero sesenta setenta y uno? ¡Ahhh! Pero si ya no está en la zona ¿Pero si ya está en la zona? ¿Pero si ya está en la zona? ¿Pero si ya está en la zona? Eh... Eh... Uno de los puertos y o... el servicio que salió a la diapositiva de Discovery 3200 3200 ¿Por qué? ¿Qué servís te dijo? En el doble En el doble ¿Por qué? No, la прекрас con el daño del doble En el doble disporso ¿Pero vosotros no te pregunté? Ah, ¿vosotros no te pregunté? Por sí que tantes en el doble ¡Chare! 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 Gracias. Gracias.